Finaliza la visita del rey Juan Carlos a Emiratos Árabes y Kuwait. El monarca regresa a España satisfecho con el viaje. En su último acto, en un encuentro empresarial en Kuwait, el rey ha animado a las empresas kuwaitíes a invertir en nuestro país. Don Juan Carlos ha recordado la crisis económica que se supera gracias al esfuerzo de todos los españoles. Pero ahora, tanto la inversión local como la extranjera confían plenamente en la solidez y el futuro de nuestra economía. Animo a las empresas de Kuwait a que aprovechen las oportunidades que ofrece nuestro país en esta nueva etapa. Entre los asistentes al encuentro con empresarios españoles estaban representantes de la agencia de inversión KIA, la compañía kuwaití de petróleo y el Banco Nacional de Kuwait. En ese foro, el rey ha mostrado la cercanía de España hacia Kuwait y hacia la zona. La tragedia que vive Siria, cuestión en la que Kuwait se ha mostrado tan generosamente activo, o el persistente conflicto entre palestinos e israelíes, son un motivo de profunda preocupación para nosotros. En Kuwait, la ministra de Fomento ha firmado un acuerdo sobre transportes y el de Defensa otro sobre formación de oficiales y ha conocido el interés del país por la compra de buques de intervención rápida. El ministro de Industria ha apoyado los proyectos de las empresas, la mayoría constructoras, que han viajado con el rey. Don Juan Carlos ha mostrado su interés en que la amistad que une a los dos pueblos les invite a una cooperación más ambiciosa.